Yo soy la sensación del bloque, yo entiendo que conmigo te sofoque Tengo mucha gente en taqui porque no hace todo rebote No tengo muchos amigos porque casi todos son foque Pero lo que son reales son la ayuda pa' mi enfoque Paro tranquila canina, nunca felina Dicen que yo soy machorra porque yo no tengo amigas Yo soy una demonia, me gusta la gasolina Y detrás de esta careta, más cuero que la gallina Recojan su maleta, vine con mi metralleta Estoy abierta como un beta pa'l que me haga moriqueta La vacuna está puesta, tengo un filo y la repuesto Y mucho plan, 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 pa' todo el que se meta Cero sentimiento, que yo estoy en mi momento Yo nunca he vivido del cuento, tú no estás viendo el talento Puesta pa' buscarme el peso, estoy pasando mi proceso Y los que no me apoyan se sorprenderán con esto Y no desmayo, cuando apunto yo no fallo Llegará mi momento, antes de que cante un gallo Quiero un tíguere, no quiero un pariguayo Y si no tiene cuarto, ruede duro con su pata de camargo Pega sola, atento a talento, atento a garganta Sola, atento a talento, atento a garganta Sola, atento a talento, atento a garganta Yo tengo un flow único, tengo lo que te falta Yo fallé a mi ley, la del juego Oye, oye, oye Así que me deje el mediante Dando líos porque me fui alante Dejen su careta, dejen de ser arrogante En esta vuelta no hay ninguno que se empante En esta música es pa' pop y pa' cuero y pa' alogance Yo, ay no te tranques, que yo no me tranque Mi tranza yo le echo sola, yo no quiero acompañante Soy elegante, mi cotorra está picante Estoy en rojo en esta vuelta, para nadie va a ver chance Yo, se están sorprendiendo porque se lo estoy metiendo Yo no tengo pene y en su boca yo me estoy viniendo ¿Qué es lo que tú cantas? No estoy entendiendo Dame una almohada, ven que ya me estoy durmiendo Siempre con lo mío, en lo coro no ando lambiendo Tumba esa careta, ven que eso me está durmiendo Yo, ya mi Lela del juego ¿Qué es lo que? Estamos aquí Ja, 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 mala Yo, Frigin Jane, que lo que Dile tú, la flete Yo, Cifra Smith, ja, ja, ja L'Oreal Envoy Notable El Giler, produciendo De Rihanna Naibar Yo, todos son míos y se me fue Ha 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 Gracias por ver el video.